Estamos desde las 5 de la mañana aquí en los elementos de la Policía Federal preventiva en desayunar. Escasamente nos mandaron una torta a media y un plátano, que es lo que hemos comido en todo el día. Y otra ya se reportó con el comandante que nos iban a traer la comida y dijo que hasta nueva orden, que no había ninguna otra orden para poder traernos la botana. Y enseguida no nos quieren pagar las operatividades de diciembre, octubre, noviembre y diciembre, enero y parte de febrero. Y ya de que uno aquí arregla sus vidas continuamente, mandaron, iban a mandar un avión para bajar a ver a la familia estar el 24 o el 31 y nunca lo mandaron. Entonces, la manera más atenta a la ciudadanía y al que competa en este caso que hagan una solución a nuestros problemas, ya que a la vez se arriesga la vida continuamente y no vemos a la familia como debe de ser. ¿Y esto que jode que se enfrenten con la gente pero que ellos no conocen esta situación? Sí, desafortunadamente pues la gente, cuando nosotros vamos en estos tipos de operativos, la gente se enfrenta hacia nosotros, pero ellos nos hacen hincapié que porque ganamos bien y que no sé qué, realmente no es lo que ellos dicen porque honestamente estamos igual o peor que ellos. Y la diferencia muy grande que hay entre ellos y nosotros es que estamos lejos de nuestras familias y arriesgando la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!